¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor. Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Feliz, feliz de llegar hasta sus hogares. Gracias por permitirme estar ahí ya a 8.30 de la noche. Hola, hola, señor, señora, niño, niña, abuelita. Hoy tenemos un súper programa. Como ya saben, siempre semanal tiene que haber un programa que es sólo para usted. El invitado especial es usted. Entonces, vamos a comernos unos taquitos deliciosos. Los famosos tacos que a todos nos gustan. Con el estilo nica, diferente. Yo siempre devario de la comida mexicana. Dicho sea de paso, he estado en México. He podido probar los tacos a esos que se ven en las calles así. Delicioso. Pero siempre digo que nuestra comida tiene más sazón. Tiene algo, tiene un no sé qué. Entonces, vamos a comernos unos tacos deliciosos. Tipos mexicanos, pero más nicas que otras cosas. Pues, ¿qué más les puedo decir? Este, feliz. Feliz porque estamos en Navidad. Porque estamos en temporada de perdón. En temporada de olvidar. Así que, como siempre, en mi programa, que el invitado es usted, que estoy solito. Este, les digo que por favor, perdonen, olviden y pasemos las felices. Saludos. Saludos a Martita Sánchez, que siempre nos mira en las redes sociales. Pues, ¿qué les puedo decir? Este, necesito que nos pongamos las pilas. Necesitamos que sea un mes de comidita, de sabor, donde usted pueda aprender. Recuerde que son ingredientes básicos, completamente super económico. Yo exhorto a todos los padres de familia, este mes es la campaña de un chef en cada casa. Es mi campaña personal, ¿verdad? Igual, este, lo que persigo es que todos los papás, chavalos, ustedes cocinan en su casa. Aquí todos ya cocinan en su casa. Es dejar descansar a la mamá un ratito. Es complacer a la esposa un ratito. Es complacer a tu hermana, a tu hija. Esta es un mes que es para la mujer nicaragüense. Entonces, aprovecho, saludar siempre a Catherine Gutiérrez, que a ella le encanta. Dice que siempre, qué genial esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que van a tener que apuntar la receta. Entonces, por favor, apunte. Facilísimo, pocos ingredientes. Vamos con la receta. Anotado, espero hayan anotado. Son ingredientes básicos. Tomatito. Vamos a hacer un, tenemos una piecita de res. Tenemos siempre el ingrediente sorpresa en el día especial para ustedes. Y es cerdito, porque son tacos mitos. Va a ser productora. Ay, este, ya saben que siempre hay una sorpresa para ustedes. Lleva cerdo y lleva res. Ese es mi sorpresita, ese es mi real especial el día de hoy. Sencillísimo. Después vamos a hacer un tomatito con cebollita encurtidita. Vamos a hacer un encurtidito de cebollita, tomatito, hojitas de apio, cebollitas del campo. Ya saben, cebollitas del campo. A propósito de eso, tenemos un programa nuevo que se llama Soy de Campo. Tienen que verlo. Se trata de toda esa esencia del campo. Esa gente que se levanta a palmear tortilla, a ordeñar la vaca. Todos los jueves, exactamente a la 8 p.m. Todos los jueves, 8 p.m. Soy de campo. Van a ver esa... ¿Cómo vive? ¿Cómo vive un campesino? ¿Cómo vive una gente de campo? Vuelvan a ver qué lindo, Dios mío, mi lindo. Mi Nicaragua bella. Eso es Ginoteca. Eso es Ginoteca. Mira qué precioso. No quiere estar en una hamaca ahí en medio, chavalo. Volví a ver. Ahí está el campesino que de temprano trabaja la tierra, limpia su huerto, el cafecito. Miren, ahí están cortando café. Dios mío, mi lindo, mi Nicaragua. Somos dichosos. Las ganas que tengo de andar en esas carreteras. Ahí seguro andaba mi productora viajando, feliz. No me llevó. Ahí está el plátano, los cafetarios. Todos los jueves a las 8 p.m. Vamos a conocer un poquito más del campo. Vamos a saber cómo vive un campesino. ¿Y cuál es la idea? Tener esa esencia de cómo logramos llegar desde el campo hasta acá. Miren, desde el campo hasta acá. Apreciemos. Por favor, por favor, por favor. Cuando andemos en el campo, cuando andemos en esos mercados, disfrutemos, divirtámonos. Y no pidamos tanta rebaja. Aquí hasta económico. Los super no andan pidiendo rebaja. No pida tanta rebaja. Esa pobre gente ya sabe que no gana mucho. El campesino no gana mucho. Entonces, y ahora, le vamos a presentar a Don Napoleón. Ajá. Así que, por favor, pon atención. Vamos con Don Napoleón, que es un hombre seguidor, una estrella. ¡Pilas! Así que, vámonos con Don Napo. Quiero verlo, quiero verlo. ¿Ah? Desde aquí de Finca Los Panchos, en las Cruces Pantasma, yo sintonizo Voz TV porque me gusta ver Noches con Sabor y las Noticias. ¡Ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, mi estimado! Gracias, gracias. Honor que me hace, honor que me hace. Honestamente, yo miro el canal y lo miro, si yo llego a mi casa y está puesto y todo, qué canal más lindo, versátil, no se enfrasca en cositas. Bueno, a lo mejor no digo porque no es ético, pero este, sin duda, es el mejor programa de la televisión y que no aguas. Entonces, vámonos, vámonos, ya apuntaron la receta, empecemos. Aceitico, aceitico, papá. Perfumamos el aceite, eso ya es viejo, ya se lo saben. Dos pizcas de condimento completo, una de pimienta. En esta no voy a poner romero, muchachos, porque me quiero ir bien criollo. Los sabores bien, sabores bien neutros, sólidos. Pimienta y condimento, pum, muerto. Tiramos la carnita, cerdito. Y mientras pongo el resto de la carnita, la vamos a dejar puesta ya. Vamos a dejarla puesta. Ponemos la carnita y ya voy a decir que vamos a hacer después. Vamos a una pausa y volvemos. Bienvenidos de regreso. Toda esa gente bella que nos mira por la página web. www.voztv.com.ni Ahí les va a aparecer la página de Voz TV. Bajan un poquito y dice ver transmisión en directo. Para esa gente que nos quiere recomendar y que nos miren en todas partes del mundo. Los amo, los quiero. Gracias por dedicarme esos minutos, tiempo de su preciosa y valioso día. ¿Qué va a pasar? Número uno. Vamos a condimentar por la parte de encima, las piezas. Ok. ¿Por qué? No. Vamos a irnos. Me decía mi productor un día de esto. Mirá por qué el condimento antes, después, que no sé qué. Así que eso lo vamos a tirar como el tip de la noche. Son los secretitos que decimos todas las noches. Así que, ¿qué te parece producción si nos vamos con el tip de la noche? Ok. Es bien sabido. Es bien sabido. Ustedes le preguntan a productores, conocedores, chefs. Le preguntan el sabor de la carne nicaragüense bien particular. Porque es un ganado que come pasto, que come un concentrado limpio en, qué sé yo, cuántas hormonas o productos puede haber en el mundo. En Nicaragua eso no se da. Entonces, la carne tiene mucho sabor. El cerdo tiene mucho sabor. Por eso es que yo recomiendo condimentar. Como recuerden que no estoy usando sal. Entonces, esta semana fue de no sal. Por eso es que estar pendiente del programa, porque siempre hay sorpresas. Y de veras que vamos a sacar la dinámica. Con los libros que estamos rifando, con las dinámicas para que puedan venir al programa, van a ser con esos secretos. Esta semana fue de no sal. Si ustedes vieron, solo hay tres productos. Porque el condimento ya trae sal y estamos destacando sabores del limón, del vinagre, del dulce, de la cebolla. Ok, me voy al tip de regreso. Nos enfocamos. Como ya tiene un sabor propio, yo no quiero que toda la pieza me penetre en esos condimentos, esos vinagres, esos limones. Y no tenga el sabor a la carne. Perdés. Vos agarrás esa carne asada que te invitó a comer fulanito. Le sentí bastante limoncito. O le sentí el romero, Pipito. Entonces, no sentís carne. Sentís carne con limón. Entonces, el tip de la noche. El condimento dos horas antes sin sal. O al momento de cocinarse con sal. A ver, me explico. Dos horas antes sin sal porque la sal deshidrata. Y cuando ya vas a poner tu pieza, a esa hora le pones la sal. Condimento máximo dos horas. No lo dejes toda la noche. Ese fue el tip de la noche. Aquí estamos. Vamos a cortar mejor esta pieza porque está muy gruesa. Y yo, recuerden que este programa dura solo media hora y necesito que todo se cocine en tiempo y forma. Que nos dé tiempo. Aquí está. Voy a dejarlo ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer la ensaladita. ¿Les parece, chavalo? ¿Les parece o no les parece? Ah, bueno, pues. Toda esa gente bella. A ver. Pónganse pila con lo que haya. Yo solo, sígame, sígame. Vamos, vamos. Cocinemos juntos. Este programa es media hora. Bien lo podemos hacer juntitos, juntitos. Tomatico. Tomate. Vamos cortando. Julianitas. Vamos a hacer una ensalada que tenga cuerpo. ¿A qué me refiero cuerpo? A que tenga volumen. Que se mire el montón. Que rinda. Vamos a ocupar chiltoma. Vamos a ocupar. Así pasa en la cocina. De pronto estás así. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Quitamos, cortamos esta copita. Recuerden cómo cortar. Corten a lo largo para que no se desperdicie nada de la chiltoma. Miren, no hay que botar las cosas. No hay que botar las cosas, por favor. Entonces aquí estamos. Cortamos. Sin dedos. Sin dedos. Ya saben, sin dedos. Sin dedos. Esta chiltomita, que le da una textura crunchy a todo. Estas son unas julianitas. Un cuarto. Un cuarto. Tal vez un poquito más gruesa. Ahora, pepinito. Venimos. Y cortamos. A ver, papá. A ver, papá. El pepino. Ahí está. Mírenlo. Ahí está. Miren. Ya saben, el cuchillo nunca se levanta. Esa es la clave. La punta siempre abajo y deslizan. Así no se cortan. Practiquen. Pero practiquen despacito. Se lo voy a hacer con este cuchillo grande para que miren. El cuchillo queda ahí. Vamos a quitar. Vamos a quitar esto de aquí. Y el cuchillo. La punta. Nunca se quita de la tabla. Solo moves el brazo. Ya te pueden hacerlo sin mirar. Y seguimos cortando. Y lo cortamos todo. Mentira. ¿Qué creyeron? Por favor, cuchillo. Soy pro. Soy pro. Ah, era así el corte, ¿verdad? Está bien. Está bien. Pero ya vamos a ocupar demasiado pepino. Vamos a ocupar un poquito de cebu. Un poquito de cebollita. Vamos a volverlo a hacer. ¿Les parece? Pero para que ustedes miren. Vamos a ir a un corte. Y ya volvemos. Regresamos. Bellos. Vamos con la cebollita. Juliana. Igual. ¿O más? ¿O más qué? Ah, 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 ah. Pero no me sacaron a mí. Aquí está. Está bien, está bien de cebollita. Suficiente. Vamos. ¿A quién? Ah, aquí está. Mira, mira, mira. Sin ver. Sin ver. Uno, dos, tres. Por favor, vámonos a switcher. Ah, 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 ah. Y seguí cortando, y seguí cortando. Ahí está, ¿ves? ¿Y ahí? Ahí está, ¿ves? No, hombre. No, hombre. Yo lo estaba defendiendo, pero está bien. ¡Fue horrible! Claro que podemos. No, no, a ver, vamos a ver, cacho volteado. No, no llega la mano. Vamos a hacer la ensaladita. Aquí no sé cómo vamos a hacer para que ustedes miren. Ponemos todo. Ponemos todo. Miren, miren qué bonito se ve. Vamos a dejar para adornar los taquitos. A ver, por favor, ojo, pestaña y ceja. Dos cucharadas, tres cucharadas de limón. Uno, dos, tres. Echémosle cuatro. Dos de vinagre de manzana. Y si no, vinagre cualquiera. De plátano, lo que usted quiera. Pimienta. El vinagre artesanal del mercadito es el mejor. Yo porque no he tenido tiempo de ir. Un poquito de romero para perfumar. Y mezclamos. Miren qué linda. Miren cuántos, uy, jodido. Miren cuántos colores. Miren, miren qué belleza. A ver. Y, ¿qué pasó? Eso no queda ahí. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo. Lástima que no puedo enseñar marca. Porque se me olvidó. Estamos improvisando. Chile en hojuelas. Chile seco. Ahí está. Ahí está. Dos pizcas, dos pizcas de chile seco equivale más o menos a dos cucharadas de cualquier chile líquido. O dos pizcas equivale a un chile jalapeño, básicamente. Mira. Mira, qué bárbaro. Mira. Y la dejamos ya aquí. Ya está lista. ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la ponemos? Vamos a ponerla por aquí. No sé si ahí estorbe mucho. ¿O sí? Sí, 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 estorbe un poquito. Vamos a ponerla aquí. Ahora traemos la carne. No está terminada. Ojo, no está terminada. Pero, lo que vamos a hacer es, miren qué lindo. La corteza, eso es sabor. Eso es sabor. No está terminada. Pero, ¿qué vamos a hacer? A picar. A picar. A picar. Primero cortamos. Primero cortamos. Era como se mira. Ay, ya me dio hambre. Ay, yo sé que ustedes están como yo. Ustedes están como yo. Sí, quieren comer, yo sé. Té, cerdito. Y también, vamos picando. Vamos cortando. Está. Quede bien picadito. Esa forma, si la carne, esa forma, si la carne no es, este, tan suave, va a quedar suave sí o sí. Ah, ¿para qué pongo aquí esta chita? Para que no me pringue mucho los jugos. Y si no tienen el hacha. Y si no tienen un hacha, pónganse un delantal. Ya. Vámonos. Y vuelve al sartén. A un tostadito delicioso. Ya vamos quitando esto. Limpiadita aquí. Por aquí. A ver qué dice mi productora. Sí, sí, sí. Claro que lo voy a dejar. Todos vamos a comer. Me pasa mi amiga, por favor, la tablita de madera oficial. Vamos a ocuparla. Doña Angelita, mi amiga. Miren, qué bárbaro, miren. Ah, ¿por qué el chef no la picó antes? A ver. A ver. ¿Por qué el chef no la picó antes? Pregúntenme. Porque todos los sabores y todos los jugos se les salen. Ahorita solo piqué, corté. Cada piecita tiene concentrado su jugo por dentro. Así ya saben, gente bella. Vamos a un corte y venimos a servir, venimos a emplatar, a comer deliciosos. Los amo, no se muevan. Bellos, 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 bellos. Aquí estamos, pusimos la tortillita en un sartén a calentar. Miren cómo se ve esto. Miren cómo se ve esto, lleno de jugo. Se ve brilloso y no es de grasa ni de nada. Es todos los sabores riquísimos de la carne. Se termina de cocinar y de esa manera va a quedar suavecito. Estos son unos tacos mixtos, deliciosos, con una ensalada croianica para toda esa gente campesina que nos mira. Toda esa gente humilde del campo. Toda esa gente que se levanta a las 4 de la mañana. Yo no podría nunca. A esa hora me estoy acostando. A esa hora me estoy acostando. Yo haciendo las recetas para ustedes. Saludos a todos esos campesinos bellos que los amo por esos productos tan lindos que no los encontrás en ninguna parte. ¿Ustedes saben cuánto vale un aguacate en otra parte del mundo? Una pitaya, una mandarina. Toda esa gente bella pueden sembrar en casa también. Hagan su huerto. Tienen que hacer su huerto. Yo no tengo mucha verdura, pero sí tengo muchas hierbas. Tengo en la casa de todos. Tengo culantro y tengo hierbabuena. Tengo apio. Tengo orégano. Estaba sembrando ayote en una macetera, pero no sé por qué estaba linda la enredadera y se me secó. No sé qué pasó. Pienso que fue por la lluvia. Le cayó mucha agua. Pienso que el exceso de lluvia me la fregó. Entonces eso es. Sabe nuestra. Le vamos a pedir... Le vamos a pedir tips a nuestra productora Jessica, que su papá es una persona igual del campo. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Sabrá algo, Jessica? ¿Sabrá? ¿Sabrá levantado? O sea que la niña mujer, nosotros la mimamos. Buena el diente. Buena el diente. Aquí van las tortillitas. Ya van. Ya vamos a comer. Van a ver qué delicia. Qué delicia. Ya están bien calientitas. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ya saben, pueden mandarnos. Vamos a poner las recetas esta semana. Vamos a poner tres, cuatro recetas. Usted va a escoger cuáles son las que se van a hacer en el programa. ¿Cuál quieren que hagamos? Ahora, manden. No, fíjate que podemos hacerlo. Me dijo mi productor esa idea, pero yo tengo otra idea. ¿Por qué no me mandan su receta? Algo que puede hacer rápido, sí. Porque ustedes saben que por respeto al público, yo no traigo nada cocinado. Probablemente en Navidad, más cerquita de los días, haga un lomo, un relleno. Pero ahí sí voy a tener que traerlo cocinado. Pero todo el proceso lo vamos a hacer aquí en vivo. Porque eso ya saben que toma un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces, vámonos. Vámonos. Tortillita. Una. Dos. Tres. Y for. Para que miren qué es inglés. Ah, ¿cómo dije for? ¿Con qué acento? ¿Con qué pronunciación? Ah, las tortillitas de la abuelita. En la esquina de la casa. Vámonos. Ah, no. Salud a todas esas señoras que palmean, que vayan tortillas en todos los barrios de Managua y del país. Miren, ya saben lo que yo les he enseñado. Una pincelada es una porción. Son más o menos dos onzas. Una pincelada es una porción. Para que no vende más y si tiene un negocio, no esté perdiendo. ¿Verdad? Ya, pero como aquí estamos en casa y no es negocio, le ponemos tres. Aunque parece negocio. Cuando termine el programa, parece negocio. Aquí va, mira. Mira. Ay, no sé ni cómo hacer esto. Ah, no sé ni cómo hacer esto. Volví a ver. Ah, un tacónica. Ah, que México ni que nada. Un tacónica. Ah, ¿qué fue, papá? Ah. Ve, fíjate que me están diciendo los camarógrafos que están completos, ¿ah? Ah, me están diciendo que están completos. Sí. Déjenme ponerle un poquito más a este. Vuelvan a ver, ah. Quitamos la copita. Ya, si te gusta el picante, hace esto. Ay, yo no, no. Si te gusta el picante, adorná. ¡Pra! ¡Pra! Dímelo, mi gente bella, que amo y que adoro. En esta cámara estoy. Mira. Volví a ver esta bandeja de tacos. Esto anda un promedio de cada taco. Puede andar en el promedio de unos 20 cordobas cada uno, por lo que es mixto. Volví a ver, papá. Qué bárbaro, papá. ¿Puedo degustar yo? ¿Puedo degustar yo? ¿Me dan permiso? ¿Ah? ¿Me dan permiso? Ah, la volví a ver. Volví a ver eso. ¿Cómo se come? ¿En inglés? ¿En español? Mira, papá. Ay, qué rico. ¡Lo amo! No, 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 no.